Muy buenas chicos y bienvenidos a mi canal y hoy estoy probando Hearthstone Heroes of Warcraft que viene siendo el juego de cartas del Warcraft, es gratuito vale yo lo estoy probando no he jugado ni una vez, a ver, free cards, además me ha bajado bastante rápido cartas gratis, por lo que veo no esta en castellano vale, dice que es el Challenger, quien aceptará el Challenge, que viene siendo quien se ha encontrado con nosotros ok, ok, vale, pues hay que jugar Minions para ir presionando aquí hablan siempre así Bring it on, nos toca a nosotros, ¿no? Ahí está, tu turno Vale, necesito algunos Minions para luchar contra mí ¿Cuánto daño pueden tomar? vale, 27 es cuánto daño nos pueden hacer, ta 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 Puedo enchufar ya este, esto imagino que será el maná Cuando empiece tu turno ganarás nuevos cristales y vaciarás, vamos, y rellenarás los que tienes vacíos Que ya este, ¿no? Murloc Aquí delante El trabajo está terminado Tu movimiento, no Cuánto, cuánta vida puede aguantar Dos golpes, vamos, y el daño que pueden hacer, que es dos Está durmiendo, suena igual que en el Warcraft, ¿eh? Acabar turno Mi turno del enemigo Me pega No, al menos no jugué una carta esta turno Pues nada No, claro, si se te acaba la salud, pierdes Ok, venga, dale, mi turno No baja nada, crucer Raptor Justo lo que necesitaba Otro minión, justo lo que necesitaba Cuesta dos cristales Que va a decir, sí, mana, básicamente Esto es como las magiques, pero no pone nada aquí Venga Te voy aquí Imagino que ahora podría atacar, ¿no? Sí, los minions tienen que esperar al turno de ataque para atacar Vale, esta, bueno, es que tienen que esperar en un turno Esto imagino que será como el mareo de invocación de las magiques Ataca con tu minion, que si los bajas en este turno no pueden atacar hasta el siguiente, ¿vale? Vale, atacamos con eso A darle a este, venga Excelente Muy bien, mueren las dos, porque claro, dos y dos Dos de ataque y dos de defensa Me palman las dos Esto es una copia de Magic, tío, total Bajados Sí, pero... Oh, que ha bajado dos, tío ¿Puedo atacar a Gnome o a Hogger himself? Claro, ¿qué haces? ¿Atacas a estos bichos? ¿O le atacas a él, que ahora probaremos a ver? Tenemos tres cristales No pone nada, no hay ninguna descripción ni nada ¿Lo bajamos? Sí, ¿verdad? Para hacer defensa aquí Ok Vamos a ver, este tiene el mareo de invocación ¿Estos cómo se llaman? ¿No puedo ver cómo se llaman estos tíos? Joder, esto está muy feo, ¿eh? Tocar No le puedo atacar a él, a ver Ah, pues sí Sí, cuando no tenga salud, evidentemente gano Eh, no puedo hacer nada Vale, ya he atacado, no puedo atacar más veces Bueno, como veis en inglés, que no es complicado Si mueres... Se va sumando, ¿no? ¡Vos atacos! ¡Esto es enorme! ¡Puedo matar a este enorme gano! ¡Vamos! ¡Vamos a ir a por este! Para ver qué pasa Es como una hiena, ¿no? No tengo más cartas, tío Esto es muy rápido Imagino que luego te podrás hacer un mazo Bueno, aquí no puedo hacer nada más, ¿no? El mismo de antes Lo que voy a hacer es Vale, lo que voy a hacer es No voy a atacar Bueno, es que estos no se giran como en las Magic No voy a atacar Para que defienda a este Es que... A ver, si yo ataco ahora mismo a este Este se va a quedar con uno de defensa Y debería de vivir, ¿verdad? ¿O no? Y matarlo a este No, no, porque son cinco A ver... Claro Sabes, lo mata Pero como tiene cinco de ataque Vuelve para acá Que tenía tres y... Y lo elimina Vale, este... Esto es un hechizo Te da cuatro de daño directamente Mi turno Bueno, bueno Un hechizo Un spell Vale, nos dice que eso lo podemos utilizar una vez Así que hay que hacerlo De una buena manera Vale, ¿cuántos son? Cuatro de... De cristales Si, para adelante, ¿no? Venga, a ver qué pasa Contra a este señor Hasta luego Le queda uno de vida Y que ahora si atacamos con este Ya lo hemos matado Hemos matado a Hogger ¡Victoria! Bueno, imagino que este será una especie de tutorial Podemos robar dos cartas que nos dan Vale Imagino que esto es gratuito Pero luego se podrá ir añadiendo cosas No he leído nada sobre ellos Y si he leído, se me ha olvidado Eh... Sé que... Lo que digo es gratuito para... Para PC y Mac Que es donde yo lo estoy jugando Y lo hay en versión iPad, ¿vale? Que tampoco es gratuito Pero bueno, es muy curiosete Para no estar cargando Con los... ¡Hey! Versus... Millhouse Manastorm Millhouse Manastorm Venga, vamos a echar otro Usa tu maná eficientemente Te dan una pistita, ¿vale? Vale, prepárate para luchar con el Mighty Millhouse Vale, preparate para luchar con el Mighty Millhouse Vale, mano Vale, vas primero Ta-ta-ta ¿Primero? ¿Por qué voy yo? Porque habrán hecho un sorteo No sé, tío No tenemos mana O no, nos deberían dar uno de mana Evidentemente, con uno de mana Te dice que... Nos ha dado este que lo guardemos bien Bueno, vamos a bajar al Murloc Más que nada para tener algo ¿Qué tipo de menino es ese? Podrá atacar en la primera En castellano ganaría bastante La verdad Esta carta es increíble Espera hasta que obtenga más de mana Mi mana ha sido restaurada A ver esto Mira, tus otros minions Ganan uno de ataque Mira, me voy a quedar así Porque él no ha bajado nada Y en la siguiente podemos bajar eso Que no quiero atacar, macho Ah, bueno, claro, podemos atacar No me ataques, estoy intentando Tengo que jugar cartas siempre No puedo estar sin jugar cartas Tienes más cartas para jugar Eh, joder, no Y si quiero acabar el turno así Quiero A ver, es que Yo no entiendo muy bien lo del mana Ahora, tengo otro de mana Pero tengo dos huecos A ver si en la siguiente se rellenan esos dos huecos Entiendo que sí Vamos Vale, uno de daño a todos los minions enemigos Ah, sí, mira Tres y gana los tres Amigo O sea que no vas Poniendo uno más Como en Magic Son tres Roba dos cartas Todos los minions tienen uno Y no tenemos cuatro Voy a tirar este y robamos dos cartas Venga Una Y dos Vale, y ya no podemos bajar nada Pero podemos atacar Bueno, habéis visto que las reglas son bastante simples Van bajando Es muy rápido Todo por el tema del mana Que cada vez se rellena mana Vale El mismo hechizar que no de antes Y puedes Pues ahora de repente ya tengo cuatro de mana Así que aquí ya podemos hacer combinaciones Podemos bajar este y este Todos los minions O les podemos hacer seis daños Voy a bajar este Y el de al lado Para que se genera algo de defensa Ahora no pueden atacar Porque tienen el mareo de invocación Ahí está Me acaba el turno Dice que está esperando a tener diez de mana O sea, lo mismo en el turno diez Nos mete un estacazo Que flipas Vale, este no es tontería Porque hace uno de daño A todos los minions enemigos Nada Todos los minions ganan más uno Tenemos cinco, ¿no? Este y este es la misma Le vamos a pegar un hechizo Un hechizo Un hechizo Un hechizo de cuatro de daño Vale, y aquí ya podemos atacar Son tres y dos Y ahí está No te enfades Bueno chicos, lo que os digo Yo creo que ha quedado un poco claro La regla, ¿no? Va robando cartas cada vez Se rellenan las manas constantemente Lo cual hace que sea todo un poco más rápido Vale Y es muy ameno La música es bonita El Warcraft si te gusta Pues esto te va a gustar más todavía O no Porque a mí el Warcraft pasa mucho con los juegos Y esto me mola Para fans de Magic sobre todo Bueno, tenemos seis No den hay minions a nada Podemos subir este Son cuatro ya Si, ya le he matado Mira Vamos a hacer lo mítico Ganan uno a uno Uno a uno Y con esto ya Me estoy ya muerto Ahí está Y bueno chicos Yo creo que con esto ya más o menos Os habéis hecho la idea De cómo va esto ¡Victoria! Te van dando cartas Y bueno, como os comentaba ¿Dónde adquirir este juego gratuito? Os podéis meter en la página De hardstone.com o .es Va desde Battle.net O sea que os hacéis una cuenta Que no No tiene demasiado misterio Y podéis jugar desde ya mismo ¿Vale? No olvidéis que está en inglés Que están constantemente actualizando Con cartas y demás soportes Y espero que os guste Yo lo probaría Si sois fan de Magic O directamente de World Warcraft Y no olvidéis compartir Darme un pequeño like Visitar mi canal Y compartir Por los vídeos que vienen Porque van a venir muchos vídeos De juegos De Airsoft Y de todas las actividades Que voy haciendo ¿Vale? Muchas gracias por Echar un vistazo por aquí Y nos vemos por el canal ¡Saludos!